¿Qué hay fanáticos de Monster Jam? ¡Soy Brandon! ¡Soy Jay! ¡Soy bienvenidos a otro episodio de... ¡Resúmenes Acelerados! ¡Eso suena fuerte! ¡Sí! ¡Como el verdadero espectáculo! Hoy vamos a hablar de las vistas y sonidos de Monster Jam ¡Y de suscripciones! ¡Así que oprime ese botón! ¡Sí! Un evento de Monster Jam en vivo es una locura El sonido de los motores, el rugido de la multitud ¡No solo lo oyes! ¡También lo sientes! ¿Por qué tienes puestas esas orejeras de llantas, monstruo? ¡Porque no solo son funcionales! ¡Son elegantes! ¡Hacen que mi cabeza parezca un camión monstruo! ¡Wow! ¡Sí! Ese es un modo de describirlo ¡Ah! ¡Nada! ¡Vean lo que pasa en un evento en vivo! ¡Viva con pantalla congelada! Los automóviles normales tienen de 120 a 200 caballos de fuerza Y ya sabes lo rápido que puede ir un automóvil normal Los camiones monstruos tienen de 1200 a 1500 caballos de fuerza Y algunos tienen hasta 2000 caballos de fuerza ¡Es como tener 10 motores de automóvil en un camión! ¡Ese espectáculo fue increíble! ¡Las luces! ¡El sonido! ¿Deberíamos ir a la pared? ¡Sí! ¿Por qué me gritas? Si tan solo hubiera una manera de darles vida a la acción y los sonidos de Monster Jam ¿Qué? Camiones Monster Jam de fricción Es lo mejor después de un espectáculo en vivo ¡Wow! ¡Son enormes! ¿Se ven reales? ¡Y suenan reales! Aspecto real, sonido real ¿Qué tal algunas acrobacias reales? ¡Vamos al desafío de recreación! Esto va a llevar las recreaciones al siguiente nivel Hicimos una pista con un montón de saltos y obstáculos enormes usando Monster Dirt Ahora vamos a darles vida a las vistas y los sonidos ¡Es hora de que el megalodón haga lo que el megalodón hace mejor! Veo una rampa y ya saben lo que eso significa Aprieta el pedal a fondo Vamos a hacer una vuelta hacia atrás real ¡Hagámoslo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios brazos! ¡Oh! ¡La multitud enloquece! ¡Aterrizaje perfecto! ¡Oh! ¡Oh! ¡A uh! ¡Cuarta de victorias! ¡Oh! ¿Quieres recrear el desafío de recreación por tu cuenta? Comienza con los camiones de tracción Grape Digger y Megalodon de Monster Jam y Monster Dirt. Luego añade más Monster Dirt para construir tu pista. Gracias por hacer ruido, magnéticos de Monster Jam. Hagámoslo de nuevo la próxima vez en nuestro final de temporada, donde tendremos un vistazo anticipado a lo que se acerca en Monster Jam. ¿Ves ese botón de me gusta? ¿Sabes lo que necesita? ¡Que lo aplacen a la antigua! ¿Camiones reales? ¡Acción real! ¡Monster Jam! ¿Qué suena más fuerte? ¿Monster Jam o mi eructo? ¡Veamos! Vas a necesitar esto.